El candidato a la alcaldía por el PRI en San Pedro, Otón Ruiz Montemayor, le solicitó colaborar en su cabinete en caso de ganar las elecciones, el actual alcalde Mauricio Fernández expuso que antes de aceptar, primero analizará si habrá o no disposición y qué tan enterado está el ex tesorero sobre lo que ocurre en el municipio. Pues no conoce ahorita lo que es San Pedro, en caso de Hugo, pues sí conoce lo que es San Pedro, yo he estado conmigo dos años, pues yo creo que tengo muchas cosas que platicar para primero decirte qué se puede o qué no se puede hacer, a más yo no sé qué disposición tenga él o no sobre este asunto, yo ya tengo con Hugo muy claro y ya lo platicamos en qué es lo que le pienso ayudar, cómo, el cuándo y el dónde y en todos los sentidos, pues no estoy platicando nada. No, pues no, mira, yo no tengo ese plan ahorita en mente. A mí cuando todo esto me lo citó Hugo y platicamos del tema y cómo podía encuadrar un apoyo mío, pues primero sería un horario, ¿no? Y segundo, yo no estaría cobrando un sueldo, entonces yo tengo que acomodar varias cosas y sería en San Pedro, yo no pienso meterme en este tema a nivel estatal. Ha habido hasta gente que me ha comentado la posibilidad de, de, en algo federal, pero yo no tengo un interés ahorita, estoy interesado ahorita por terminar mi alcaldía y bueno, si en algo puedo ayudar a Hugo, como me lo ha solicitado puntualmente y ya lo platicamos, bueno, pues ahí me interesa, pues ahí vivo yo, ¿no? O sea, es un lugar puntualmente que a mí me interesa que se mantenga bien, siempre y cuando todas las partes involucradas para mantener todos estos asuntos, seguro cómo están dispuestos a seguir. Entonces, habrá que verlo.